Muchos medios de comunicación publicaron que después de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México, al mismo tiempo terminaría su matrimonio con la actriz Angélica Rivera. Lo que nadie esperaba era que tras unas semanas y en el entierro de Alfredo del Mazo González, se vería a la pareja junta, dejando atrás los rumores sobre un posible divorcio. La duda fue trasladada a la actriz Sofía Castro cuando los reporteros del programa Suelta la Sopa se la encontraron el fin de semana en la Ciudad de México, tras su salida de la grabación de algunas escenas para una nueva producción. La actriz Sofía Castro aseguró que todos se encuentran bien y en familia, dando paso a un buen año para los integrantes. Lo que acaparó los titulares de los portales de noticias fue que Angélica Rivera rompió el silencio a través de un comunicado en el que explicó lo que ocurrió con la casa que adquirieron en Los Ángeles, California, cuyo valor ronda entre los 3 millones de dólares. Angélica Rivera aseguró que la información que TV Notas dio es falsa, señalando que la casa antes citada es rentada por el padre de sus hijas. Con el fin de escapar de los medios, Sofía Castro se dirigió corriendo a un automóvil y evitó responder a la pregunta sobre su impresión acerca de que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se estaban separando. El video de la entrevista a Sofía Castro recabó más de 19.000 reproducciones, 73 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de Telemundo Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.